Muy buenas a todos, soy Rusin y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para PC. Hoy estamos en la última carrera de este campeonato, así que tengo que ganar sí o sí. Bueno, voy primero, no sé cuántos puntos le saco al segundo, pero le saco bastantes puntillas. Así que, vamos allá. Ahora, aparte, el Toyota Trueno va como la seda, el coche. Perdonad. Laguna seca. Ah, vale. Bueno, venga, vamos allá. Joder, he frenado demasiado ahí. Me va como la seda, tío, el coche. Va como la seda. Se gira muy bien el coche. Muy fácil de meter en las curvas de este coche. Yo creo que es de los más fáciles que he encontrado. Vamos a ver aquí. Bien, no ha ido mal, no ha ido mal. Uy, qué bien va por esta curva. Que en algunas no tengo ni que frenar. Solo tengo que levantar el pie. Aunque no voy tan sobrado como creía, ¿eh? 1,53. 3 segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos a la punta, a la esta que me pedían. Así que, a saber cómo queda, cómo va a ser ahora el tema. Uy, dice que es fácil que quede el primero. A ver, ya veremos. A ver, si no me revientan con 200 accidentes y cosas así. Vaya envoltellamiento que va a haber aquí ahora. Vale, vamos por aquí. Bien. Bien. Un momento, chicos. Un momento, un momentito. Vámonos. Ahí va. Joder. Espera que se ha vuelto loco este ordenador. Joder, le tengo pegado. ¡Hala! La penalización de tiempo total es de medio segundo. a ver qué tal porque yo no veo que pueda avanzar más bueno si aquí estoy cogiendo velocidad que complicaba una pasada venga, venga, dale 3 más 2 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 más 3 más Venga, los tengo ya Los tengo, los tengo Los tengo, los tengo Aquí te tengo Olé Olé, olé La penúltima vuelta Me pica la cabeza Me pica la cabeza Me pica la cabeza Tienen tangent Pues Es última vuelta. No, 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 no. Olé. Y ya está, ¿no? Y ganamos el campeonato. Olé. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro campeonato para nuestras vitrinas. Bueno. Tuneado en retro. Coches... Pues eso. Vamos allá. No vamos a darle mucha más... Inferdido, hombre. En las décadas de 1980 y 1990, los fabricantes de automóviles japoneses construyeron un grupo de sedanes de rendimiento dinámico con el que nació una base de fanáticos incondicionales. Los entusiastas y las empresas de marketing entendieron el gran potencial de estos icónicos autos retro y así se convirtieron en los primeros tuneadores callejeros. Una práctica que volverá a estar en el centro de atención cuando los pilotos ocupen la parrilla de salida con sus creaciones personalizadas. Ya sé el coche que voy a pillar. Y si me conocéis, también sabéis cuál va a ser. ¿Y dónde está? Joder, que de coches, ¿no? Va a ser el Zélica. Pero... Va a ser el Zélica. Ahora. El Zélica... Y ahora le vamos a poner bonito. Vamos a ponerle bonito al Zélica. Vamos a ponerle bonito. Bonito le vamos a poner al Zélica. Un momentito. Un momentito, chicos. Vale. Vamos a... No, vamos a ya no. Vamos a... A tunearlo un poco. A tunearlo. A tunearlo un poco. ¿Tohota? ¿Dónde está el Tohota? Aquí. La Supra, qué bonito es Vamos allá Venga, darme una alegría Vaya puta mierda No lo voy a poner de Castro Ni de Sega Mira que el de Sega mola Ni de Hatsume Miku No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno En serio, no hay ninguno A ver Animación Quiero un waifu model, lo siento Quiero un waifu Madre mía En serio, tío En serio No hay ninguno en condiciones Este no quiero ponérselo, tío El de Castro tampoco Siempre le pongo el de Castro a este coche Eh, no En mi mente ya sé cuál le voy a poner Pero estoy buscando esperanza Alguna esperanza Que por aquí hay algo que me mole Pero No Es el que tendría que llevarnos el de Castro Sería el de Malboro Pero le vamos a poner un vinilo El de Sega Porque sí Porque llevo este coche Publicidad de Sega Me acuerdo yo En Rallys Yo no pongo Vinilos de videojuegos A no ser que estén bien montados Pero sí Eh Si Sega Si Si llevó Bueno Este coche si llevó Eso vinilo Creo, eh ¿Rallys? Sí Sí, sí, sí Bueno, venga Vamos allá Rendimiento Vamos a darle aquí un poquito de De amor Al cochesillo Y vamos a hacer el siguiente El siguiente Vamos a empezar este campeonato Y vamos a ver que tal Se comporta En Suzuka El pequeño El circuito pequeño Vamos allá Las curvas S En el circuito de Suzuka Son un excelente lugar Para un buen tiempo De competencia Si te mantienes pegado A la línea de carrera Y te mantienes lejos De los bordes Para no desestabilizar El auto Qué bonito A ver que tal Suena de cojones A lo mejor A lo mejor me escucháis A mí Un poquito Por debajo Hostias tú Cómo gira, ¿no? Qué bonito es Bueno, el Sonic Está hecho un poco De aquella manera El Sonic De pixelado Sí Pero el otro Está hecho un poquito Pues eso Hostias, claro Hostia Se va de coj... Se va por todos los lados El coche Como culea Tú No gira mal Y frena Bastante bien Uno, seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y mal vamos Pero bueno No está mal No está mal Con esa salida De ahí Vamos allá A ver ¿Qué nos Sucede Ahora mismo? Si Nos van a dar amor O no Seguramente Bueno Hay un coche Por el 2023 Ahí de Navidad Qué bien se ve Tío Vámonos Hostias Tú No Relajaos Un poquito Relajaos Tengo un compañero de equipo Delante Giovanni Es mi compañero de equipo Porque lleva el mismo vinilo De mi coche Todavía somos compañeros de equipo Joder Paralelo Voy a estar toda la vuelta En paralelo contigo Bueno Voy séptimo No voy mal A ver esta Uh Qué buen adelantamiento ¿No? Ay Me voy Me voy Me voy Me voy Lo he metido Venga ya Vamos a ver Joder Tú Qué sufrimiento Joder Quiero adelantarte tío, en serio, quiero adelantarte Venga, vamos, pilla el rebuff ahí ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿Qué pasa? Venga, venga, vamos, vamos ¡Eh! Hijo de puta, qué cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chaval, me quedo sin oxígeno Un momento, chicos Bueno, ven ¿Qué pasa? Vale, le adelanto Huele a podio, eh, esto Lo único que... Al primero no le voy a pillar, pero... Tres más Al tercero sí 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 Ábrete un poquito Ábrete un poquito Tres más Tres más Tres más Tres más Tres más Tres más 18 Tres más Tres más Tres más Tres más Tres más ¡Gracias! ¡Última vuelta, tú puedes! ¡Paseíto! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! Segundo puesto de puta madre, tío. Segundo puesto muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. Me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, me ha gustado mucho este segundo puesto. Ha estado muy currado. Bueno, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Así que muchas gracias por vernos de nuevo y hasta el próximo. Adiós.